¿Qué tal? Bienvenidos. Este es el tutorial número 9. Esta vez vamos a ver el señalamiento. Vamos a crear dos versiones, dos tipos de señalamientos. Una versión mexicana de aquí, de esta región, y una versión estadounidense. An American version. La versión mexicana de señalamientos, bueno, generalmente todos los encontramos en Arendtite, en Sign. Es en donde podemos agregar la señal, tecla E. Los Signs se manejan de dos maneras. Son modelos estáticos o los templates editables. En el Content Browser, nosotros pues tenemos tanto con el mega recursos y mapa base de CS, pues una galería enorme de señales estáticas que podemos utilizar. Unas señales con límites de velocidad funcionan de manera interactiva con el juego. O sea, que si dices 60 kilómetros por hora, te va a marcar el GPS 60 kilómetros por hora. Tenemos señales del juego base. Aquí están igual. En las de Estados Unidos, si te marca 45 millas por hora, tienes igual a 45 millas por hora. En el GPS es lo que te marca. Las señales de alto son funcionales para que el tráfico, la inteligencia artificial la entienda y realmente haga alto. Entonces, todas las señales que nosotros pongamos en el juego van a tener una utilidad. Hay otras señales que son como billboards, publicidad, que han agregado algunos objetos y entre otras luminarias y algunas lámparas. Tenemos los apartados que nosotros utilizamos frecuentemente, aparte de estos de Sign, son los Sign Templates. Estas son señales que nosotros podemos, entre comillas, personalizar un poco, por medio de cambiarle el texto. O sea, para agregarle la información a la asociación. Este pueblo ficticio se va a llamar, no sé, Torres. ¿Qué es mi apellido? Torres. Entonces, vamos a hacer la versión mexicana de las señales en este mapa. Y pongamos, en la versión... Ya empiezo con la mexicana, la estadounidense, que evita este tipo de errores. Ok. Esto se ve raro. Vamos a ponerle... Ahí disculpe que como que me corto, porque ya estaba hablando mucho y empieza a sentirse raro. Es muy raro. Bien. Entonces, la versión mexicana de las señales, nosotros la tenemos en el Mega Recursos. Viene siendo... Le ponemos curva. Tenemos esta señal de curva. Para indicar que una curva próxima no se pone justo en la curva. Tiene que ser un par de metros antes de la aproximación de la curva. En estas carreteras, generalmente, el piso, nosotros lo manejamos de otra manera. Aquí les explico. Tenemos... Tenemos... Que quitar... Bueno, va a dejar las líneas así. Para poner en la versión de HBS, buscamos línea blanca singular A. Puso la amarilla. No, blanca singular A. Es esta. Ponemos a... A 5... 4.5 metros de cada lado. Dos busas, para no tener que utilizar el otro lado. Y ponemos línea amarilla singular. Justo en medio. Esto hace que le dé un aspecto más mexicano en las carreteras. En este apartado, vamos a quitar las líneas, no lines. Y le quitamos la amarilla del medio. Abrimos un Buildings. Ponemos amar... Que dice amarilla. Buscamos que dice línea amarilla 5C. Esta se la colocamos. Y... Pues hasta que... Alcanza capes. Oh, perdón. Otra vez. Creo que aquí está. Ah, no, eso no es. Entonces, se me va, se suelta el... La línea la pegamos de forma manual. Y automáticamente se... Como que se pega en la carretera, ¿no? Para que no se vea... Esta línea, pues, nos indica que podemos rebasar. Excepto, quizá este punto. Si fragmentamos la línea, se va a volver a deformar. Hasta que vamos a seleccionar todo con punto. La tecla punto en el teclado. F6. Y otra vez volvemos a... A acomodar la línea. Le das las propiedades. Y te has que dar Reset Offset. Para que se resetee... Esto... Este problema gordo que estás teniendo con las líneas. Esto es lo malo de utilizar este building. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Que no pase... Que se empiece a deformar. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Por ejemplo... Que esta parte no sea discontinua. Sino que sea... Singular. Aquí se me complicó. Ok. Algo así. Está un poco chepo. No está centrado. Pero algo así. Cuando una carretera... Ya no te permite rebasar... Tienes que agregar... La señal... De... No rebasar. Disculpen la lentitud. Que estoy usando una laptop. Que no es muy... Buena. No es muy potente. Esta señal no tiene ninguna funcionalidad... Para la inteligencia artificial. Si no es como... Para nosotros indicar. La inteligencia artificial... Aquí no va a rebasar en la curva. Porque tienes que estar usando... Las mismas deliciosas. Acá... Generalmente en México... Cuando indica que hay un semáforo... Y un pueblo... Pues te lo van a indicar. Entonces... Este... Ponemos MSI... Podemos encontrar todas las señales... Eh... De... Información. Entonces aquí podemos decir... Eh... Poblado próximo a 500 metros. Que ya... Está... Prescrito el texto. Como para... No sé si están 500 metros. No parece. Parece que son... Un poco más. Pero bueno. Luego acá podemos poner... Una señal de semáforo. Que se indica... Que hay un semáforo próximo. Porque está el semáforo de aquel lado. Podemos ponerle... Este... Límite de velocidad. 40. En una zona urbana. En una calle. Ya con semáforos. Y poder poner... Este... 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 Y... Otra señal que te diga sobre el crucero. Podemos... Cruc. Cruc de crucero. Sale esta señal. Es una señal también preventiva. La podemos poner... Un poco antes... De la señal. Podemos poner... El nombre de la población que nos estamos acercando. Para poner eso... Es poner MSI. Podemos poner... En Sign Template. Aquí vamos a poner nuestra primera señal editable. Entonces... La ponemos aquí. Guardar. Siempre guardar cuando vayan a poner... Editar una señal. Porque... A veces hay errores. Y te puedes cerrar el editor. Y si no guardaste... Pierdes todo tu trabajo. Aquí... Les cambiamos simplemente... Torres. Llegaste al pueblito Torres. Aquí te dice el nombre de la población. Podemos ponerle otra señal... Que diga... Pea. Que son... Peatones. Porque hay un cruce de peatrón. Este semáforo no es tan mexicano. Para agregar un semáforo mexicano. Nos vamos a nuestra carpeta de mod. Abro el mega recursos. Busco... Dev... World... Hay uno que se llama... Semáfor Profile HBS. Me parece que es este. A ver si no me equivoqué. Le doy doble clic. Debe de abrir el notepad plus plus. Es este. Ajá. Este es un semáforo singular de metal. Singular metal. Látigo... Látigo amarillo. Vamos a agregar este. Seleccionamos este texto. Control C. Y se lo pegamos aquí en esta información de índices semáforos. Tenemos nuestro semáforito. De nuestro crucerito sencillito. Las señales. El poblado. A veces... Podríamos tener... Información... De... De servicios. O sea... Podríamos poner... Gas... Gasolinera. Aquí. Como para indicar que... Pues... Puedes cargar gasolina. Restaurantes. Etcétera. Acá... Podemos... Este... Poner... Que hay otro crucero. Como para advertir. Que no... Pues... Que tengas cuidado. Que hay un crucero. Que está en el centro comercial. Y podemos poner otro señalamiento. Que viene siendo... Recordando el límite de velocidad. Después de un crucero. Que viene siendo... 40 kilómetros por hora. Hasta aquí. Y de aquí... Pues igual... Otro crucero. Que nos diga... Es que es un crucero, ¿no? O sea... Hasta poner el señalamiento... De este crucero. Podemos copiar... Una de las que hemos puesto por aquí. Por ejemplo... Que se acerca el semáforo. Para advertir... Que aquí hay un semáforo. Esto... Esto... Poner tanto señalamiento... Le da más como... Una versión... Un poco más interesante... Al... Al fuego. El señalamiento. Acá... Esta carretera... No pueden rebasar... Aquí en plena carretera. Entonces... Es poner el... El double... Y... Vas a ponernos... En la línea mexicana... Amarilla... Singular. O sea... Que se sienta como que sí... Más o menos... Se ve carretera mexicana... No parece tanto. Debería estar un poco más estrecha. Pero no importa. Aquí... Le podemos poner... Buscamos... SPS... Tenemos... Esto como de... Sing-seq... Como una bandera... Como para poner... El señalamiento... De que aquí hay un crucero. Y... Vamos a... Hacer pruebas. Entonces... Vamos a... Señalamiento... No... Vamos a... Sim-template... Ponemos... RM... Y aquí vamos a tener... Todas las señales... Que nosotros ofrecemos... Para el mapa de México... Del mega recursos... Si ponen... RMUS... Para las señales... En Estados... Estadounidenses... ¿No? Ponemos... No sé... Que este es un crucero... De una carretera principal... Y... Generalmente... Tienes que poner... Del lado izquierdo... En los que van derecho... Vas a poner... Vas a poner... Que... La carretera 45... Ficticia... No creo que es un lugar que existe... Todo esto me lo estoy inventando... Lo más es... El propósito de explicar... Acá nos vamos... Acá nos vamos... No sé... A... 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 A Copán... Que es... Como si fuese un lugar... Maya... No sé... Y... Por acá nos vamos a... A poner un nombre ridículamente largo... La carretera 23... Y así para no batallar... Right... Cuajinicuilapa... Cuajinicuilapa... Que es un lugar... Que si existe... Está en el estado del Guerrero... Y el de Copán... Como está muy corto... Vamos a hacer más largo... Y ponerle... Perdón... Punto cero dos... Algo así... Con esto... Pues... Tenemos... Un entronque típico mexicano... Ya no más me falta... Poner... También de este lado... El señalamiento... Justo donde está... El poste peatonal... Por aquí... Girarlo... A lo mejor... Llevarme esta señal... Que tenía de aquí al lado... Colocarla... Esta es Cuajinicuilapa... Y... Que otro pueblo puede estar... Recto... No sé... Pejepulco... Para que vayan a vacacionar... Pejepulco... Debe de estar al revés... Eh... El 45... Debe estar... No puede ser que... Aquí... Ah... Llevarme el sistema después... Aquí está... Flecha recta... Quitamos esto... El de Cuajinicuilapa... Ahora queda a la izquierda... Esta ya no es... Flecha recta... Es... Flecha... Horizontal... Los lados... Puestos... Eh... El escudo... La carretera... 23... Ahí está... Eh... Eh... Vas a agregar... Otro señalamiento... Aquí... Bueno... No, eso ya no... Así está bien... Eh... Esto fue... El señalamiento... Agregamos un semáforo mexicano... Este se llama señalamiento mexicano... Eh... Agregamos... Pues aquí... Nos faltó... Esta dirección... Eh... Por ejemplo... Agregarla... La... La curva... 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 Aquí... Ya... El detalle... Así es como... Lo pueden... Aprovechar... El semáforo mexicano... Señal mexicana... Todo esto lo tiene... Desde el medio de recursos... Para poner un nombre a la población... Cuando te vayas acercando... Etcétera... Ahora vamos a hacer una versión americana... Eh... Como si fuese Estados Unidos... Empezamos... Eh... Estados Unidos... Guardo mi versión mexicana... De... Esta parte del tutorial... Estoy pensando si la dejo así... Cierro el editor... Eh... Voy a actualizar el... El mapa... Este es el mapa editable... Me voy a mi carpeta base... Lo tengo en base map... Mapa... Se llama... Mapa tutorial... Lo arrastro... De esta manera... Es como... Guardo mis cambios... Este mod... Lo doy copy paste... Y le pongo... Mapa... Mexicano... Aquí... Ya... Lo estaré guardando... Vuelvo a abrir el editor... Y ahora sí... Voy a proceder... En hacer la versión... Estadounidense... Es una copia... Como de respaldo... Y... Y... Vamos a proceder... Con... Con la versión... Gringa... Disculpen... La tardanza... Toma el editor... Abrir... ¿Fabra? Lo estábamos... Vaya... Sí... Que es lento... ället... Bueno... Pero... Llegamos... Aos los años... Te lo dejamos... Te lo dejamos... En... Aos los euros... Ok... Pensa que ella quiso... P Europa... Prenda del oficio... 人ios... espero que no la haya regado no, perfecto, se está cargando excelente ahora sí, hacer nuestra versión americana quería conservar la mexicana porque tiene su estilo son diferentes van a observar qué tan diferentes son para carretera americana todas las líneas personalizadas que tengo se las quito y aquí sí, pues utilizo las líneas de Paul que trae el juego entonces aquí le quito las líneas las blancas y le pongo creo que sí, está la BRK excepto hasta este punto me puedo acercar como por aquí y aquí lo pongo lo pongo doble de doble esta le quito las líneas estas ya tienen doble pero aquí y aquí le puedo poner también depende del estado en Estados Unidos es diferente pero yo estoy de una manera una libertad creativa esta manera, así luego cambio aquí vale y de este lado aquí sí ya está en doble le quito las las líneas se las quito aquí sí es en doble porque no porque no puedes rebasar al acercarte a un poblado el doble algo así se las quito le pongo doble de doble me parece que hasta aquí las quito y le pongo o pues es doble ok bien lo mismo pero en versión gringa la mexicana pues estaba para rebasar en Estados Unidos es es no passing sun generalmente van del lado izquierdo no passing sun la curva muy raro que te indiquen que haya una curva pero no no es excepción para poner un sign template y le vas a poner cur le ponemos que sea esta que la puedas tomar sin problemas a 45 millas por hora como diseñé la curva aquí le ponemos le cambiamos el texto 45 millas por hora este puede poner el límite de velocidad de una vez no es para que el camino lo detecte pero no se crea no se puede igual como fuera en México pero versión gringa aquí te dice que puedes pasar pero no se me hace tan seguro cuando ya se aseguró pasar está la línea pones sign template password curve aquí como que te indica que puedas pasar password curve aquí podemos dice que hay un pueblo en Estados Unidos no lo no te lo indica como tal entonces te indica que hay un cambio de de velocidad entonces vas a ponerle que cambia a 35 millas por hora 35 millas por hora acá igual va a haber un semáforo el semáforo te dice que semap con las mexicanas no eso es oh como le ponen ellos mmm 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 like lo que es los chat like si si será esta más que me gusta esta señal esta más pequeña ahora si el límite de velocidad ellos le ponen tab 35 5 esto sería el equivalente a poner adjunction esto esto aquí en vez de decir que es el nombre del pueblo torres de estados unidos le pondríamos city en sign template city city name en california pero cualquier otro lado de estados unidos le vamos a poner no se creo que era algo así no se que me lo va a criticar porque es un poco más pequeño el texto que está ahí arriba no es living ah es esta me equivoqué de señal si me sabía que algo no estaba bien este es el que buscaba entering torres acá este estados unidos en una callecilla así sencilla no es la gran cosa es este cursero normal puede ser algo como esto pero puede bastar a lo mejor uno de estos son más sencillos no se van a complicar tanto con los cruceros aquí aquí puedes poner eje pulco y guajinicuilapa 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 le ponemos que es de metal de uno algo así esto lo borramos y la señal que ellos utilizan pues sería pedestrians y no simplemente el warning que indica que hay peatones y los semáforos pues es utilizar los básicos o sea los que ya tenía hace rato típico semáforo de pues podemos poner tap que es el strip strip y esto lo hicieron las muchas veces a muchos les gusta agregar el en la información del camino aquí guajinicuilapa 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 wajibow y para poner acá manualmente se están recreando Estados Unidos este es como algo más importante st wjum 45 st highway 45, algo así muchas veces en las señales estadounidenses vienen este tipo de detalles que en México no existe ponemos show de escudo utilizamos, vamos a utilizar este que es el entranque con la 30 y podemos utilizar algo así que te diga que que la 30 norte es derecho quieres cambiarle la flechita de hecho para hacer esta variante tiene que ser west south y horizontal vale y nos dice que estamos entrando al highway 30 algo así que es el junction de la 30 el límite de velocidad 35 estás entrando al pueblo torres y bla, 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 el pg pulco, página alpa esta señal se la podemos copiar justo aquí en Estados Unidos es muy común que utilicen bueno, en Nevada lo he visto en muchos lados necesitamos el sign que dice junction y puede ser este o este me gusta este vamos a ponerle este pg pulco y el otro era cupan ok entonces aquí está pg pulco hacemos el texto un poco más espacioso centrado la otra flecha gringa que utilizan eso es esta le ponemos que era copan centrado 0.1 no sé a lo mejor Raúl me puede criticar en ese aspecto él es el experto en señales pero algo así pudiera funcionar de la gasolinera no es muy común allá salvo que uses una señal de servicios puedes buscar como service service sign no debería ser pues esta pero no tiene mucho sentido o sea pues generalmente pues le ponen su billboard ¿no? de el driving tratar intentar poner el same template está muy grande yo creo que no sé el estándar de poner así el billboard esto lo podemos editar el precio de la gasolina ¿no? acá recordamos que vamos a 35 millas por hora 35 podemos poner señales sin necesidad de rotarlo manualmente a esas propiedades y activamos la casilla follow road ya lo movemos un poco y automáticamente la señal se pone lo volvemos a intentar con esta esta se me puede explicar le ponemos que se llama John John y inmediatamente de aquí activamos el polo router en esta casilla la señal y automáticamente ya no las rota ya igual es este poner el semáfor no es slide la desventaja de esto de activar polo router si tu mueves algo en otra parte del terreno este se va a mover todo muy 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 feo pues que copan cuatro pilata las poner esta señal por aquí y hacer lo mismo así es como que no está si va a tener que cambiar la la señal ya está que está aquí ya está podemos no era supan algo así no hace falta de la advertencia del semáforo me había perdido pues digamos que va va por aquí algo así y esta señal de curva igualita a la que está acá ah pero es del lado contrario aquí pasas el semáforo termina la población y podemos cambiar el límite de velocidad a 65 pues la señal mexicana en la señal mexicana le habrá puesto 90 kilómetros por hora y ahora aquí le va a poner este ur como está como está la curva la curva la puedes tomar a 45 millas por hora entonces no no tiene el chiste que esta señal llega a 65 hasta más adelante entonces aquí le podemos poner que sea 45 que coincida con esta señal pasas la curva y aquí ya te cambia el límite de velocidad a a 65 millas por hora 65 después de esta manera más o menos así funciona el señalamiento estadounidense me hace falta ejemplo la ruta 30 45 pero me vale que eso te puedes ponerlo que si es al norte este va a ser no este es al oeste entonces este va a ser este este y acá y acá estas 45 chales no hay bueno que fuera nevada pero ok para poner el de méxico que sea south 45 5 y el de derecho no acabo sin mapa ficticio no me importa tenemos algo así estas señales le dan un toque diferente le dan un aspecto se fijan la diferencia como está con el de eeuu cuando usen las señales de méxico le da el feeling que aquí si se siente estados unidos cuando me puse las de méxico se siente como méxico es raro eso es lo que poner las señales correctas es lo que le dan los mapas pues es esa característica especial no o sea ese toque que le hace falta voy a guardar significa que voy a seguir editando el mapa utilizando estas señales así se va a quedar gracias espero en el próximo video el tutorial número 9 el próximo va a ser vamos a construir puentes la manera correcta de hacer puentes entonces hasta la próxima